Me voy a atacar un poco los huevos Venga, 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 llego Venga, venga, llego Uy, casi la lío Me pasé de confiado Buen día Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Todo bien, ¿qué tal? Pues no te voy a engañar, aburrido Estaba en el taller y he dicho Voy a ver qué hay abierto por ahí Y he visto que estuviis abiertos Vaya, aprovecho y me paso Compro algo Que me va a venir bien Ya, ya, no, lo sé O sea, antes estaba También por ahí Samael, pero no tengo ni puta De para dónde se ha tirado ¿Qué te iba a decir? O sea, en teoría estaba por ahí Pero no sé exactamente dónde se ha metido Le mando un WhatsApp En plan, cuando estéis por ahí Me avisas Y he dicho Voy a aprovechar que estaba él por ahí Y voy a ver Que tiene algo hambre, algo de sed Y digo Podría ir a comprar cualquier sitio Pero ya que estoy Hombre, te sale más barato aquí Sí, sí, lo sé, lo sé Pues, ¿qué te voy a decir? Así de... De comida a comida Aquí, como tal Aparte de lo normal tenéis En plan, que pueda pillar en cualquier Tiendecilla ¿Tenéis algo especial o...? En plan, algo rico, rico A ver, tenemos hamburguesas Tenemos pescado Todo, o sea Cocina ¿Sabes? Como tal Vale, sí Todo lo... Vale, vale Sí, sí, sí Nada preparado Vale Yo por si acaso, Diego No voy a ser que De repente tengáis aquí Un gourmet Por si acaso Alguien se pasa con el alcohol No, que va A ver Como tal El único sitio así Con cosas diferentes Es el nube Ya, ya Los echo de menos Ayer estuvieron abiertos Pero ya unas horas que... Sí, yo... Estaban abiertos cuando estaba abiertos el ISIS Entonces no va a ir ni Dios Claro, yo es que... Por lo que sea Llevo unos días que... Es como que llegan las nueve y... Y no sé No sé Me da un algo La verdad ¿Un algo? Sí, me... No sé Como que me apago ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que tendría que ir a Trouma A ver... A ver qué puede ser Porque hostia puta A lo mejor tienes el Relic programado Para un apagador anual Eso me gustaría saberlo Ojalá saberlo Pero bueno Pues por lo que te estaba diciendo He venido sobre todo por el tema de la comida Yo qué sé Cinco o seis hamburguesas o algo así Bueno Seis hamburguesas y algo de beber Eh... Pues creo que de agua voy Y... Seis aguas Porque ayer tuve relativa suerte Que... Que se conoce que me... Apagué entre comillas En la puerta De... Del ciberbar En vez de dentro Que si no Hombre ¿Cómo te apagas dentro? Sí O sea Hoy he despertado literalmente la puerta Así que O... Me pasó en la puerta O... Alguno... Fue... Benevolente Y me dijo Vamos a arrastrar al pobre Que se ha quedado dormido dentro Pues seguramente Y menos mal Porque vamos Pues sí Porque si no Se ve la lia Sí, sí, sí Joder Eh... Me tengo que quedar Hasta que alguno despierte Y me quedo Me quedo en plan Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, muy claro Tengo un poco por culo Sí, sí, sí Pero bueno, oye Un caje del oficio, supongo Un caje de Uuuh, un caje de ¿Qué dinero tengo en el banco? Ah, 9.000 paus. Pues sería un total de 2.100. Vale. Pon la factura y te lo pongo en un momín. Ahí lo tienes. Vale, esto para ti. Ok. Y eso último. Perfecto. Pues muchas gracias. Nada, nada. A ti. Pues bueno, a ver qué tal la tarde. Porque espero que no me siga pasando esto. Que ya me está tocando las narices. La verdad. Justamente cuando se animan las cosas es cuando me está pasando. Claro, si te pasan a 9.000. Claro, básicamente. Justo cuando empieza todo. Sí, sí, sí. Literal, literal. O sea, fue llegar aquí, pasar... Yo qué sé. 20 minutos, 40 quizá. Creo recordar que estaba hablando con Leo. Luego me hizo un billar, creo. Y se apagaron las luces. Por así decirlo. No sé, a ver si... Has actualizado el Reddit. Sí, 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 sí. Yo siempre todo actualizadísimo. Claro, yo... Lo primero que pensé esta mañana y dije... No vaya a ser. Que hayan hecho alguna actualización extraña. No la haya visto. Pero no, no, no. Ya te digo, me... No, que fue la de ayer y ya está. Ya, ya, ya. Pero dije, no, no sé. Ya por mirar, ¿sabes? Pero no sé. A ver. Supongo que todo se puede solucionar, pero... La pregunta es cómo. Bueno, pues muchas gracias y voy a ver que se cuece por ahí. Que tengo cosillas que hacer. Ya te miraré algo y te reviso. Para que no tengas que pasar por troma. Venga. Suerte. Venga, pero... Repitamos todos juntos. Puto, ya esté el... Eh, vale. A ver, ¿yo qué iba a hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Qué tal? Pues bastante bien, la verdad. Tu gente va bastante bien. Acabo de ir al bar. A comprar algo de comida y tal. Ah, bien, está. Lo que va, está lo que siempre. Loli. Bueno, ahora que lo he hecho, debería de ir yo a comer. Pues hombre, será lo suyo, sí. 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 ¿Tú qué vas a hacer? Yo... Sí. Por supuesto, eso. Eso mismo, eso. Y por lo menos, algo es algo. Pues sí, a ver. Es que claro. A ver, ya he ido a entrenar. Entiendo. Uy, coño, que bien huele. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Bueno, he ido a entrenar. Después de entrenar, he dicho, voy a hacerme un cambio de look. Solo que, claro, ya te he visto aquí, pues... Bueno, ya me presento con la ropa del trabajo. Eh... Después de eso, he ido al ciber. Luego, me he enterado de que el noodle se está abriendo por la madrugada. Que cabronos. La verdad. Ah, bueno. Yo... Yo que ya los echo de menos, la verdad. Pero el noodle, ¿dónde está? El noodle, donde vivo yo. ¿Y tú vives? Eh... Mira, escúchame. A ver si te situas más o menos. ¿Tú sabes dónde... ¿Dónde está el...? El... El... Sí, correcto. El megawilding. En plan, el batulaque. Pues justo al lado. Sí. Que son los apartamentos megawilding. Sí, sí. No, no engaña, la verdad. Pues justo ahí. Justo, justo ahí. Ayer es que estuve en el... ¿Cómo se llama ese? Benchis? 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 Algo así. Francis. Eh, en el Francis. Sí. Y... Yo, yo solo por joder lo llamo... Eh... Isis o algo así, ¿sabes? Pero es el Isis. Es el Isis. Es lo que me hace más gracia de la transforma, no te voy a venir. Jejeje. Yo... A ver... Yo que sé. Estaría bien. Pero no al mismo tiempo. Es... No me va mucho el rollito. Sin más de irme de fiesta. Sin más. ¿Sabes? Sí, a ver. Estuvimos allí bailando un poco. Me subí a la barra, ¿eh? Cositas. Sí, pero bueno. Ya me entiendes a lo que me refiero. Sí. Sí. No sé. Ahí... Según qué... Momentos y...